La pregunta de este tema se llama, ya es tarde Venga La pregunta de este tema se llama, ya es tarde Luchaste hacia el fin Para que el mundo haga que brinda más respaldir La sonrisa de amar, no hay en mi corazón En tu corazón Quiero dar la respuesta para esa confusión De alabar a quien tiene paz Aunque estás en mi corazón Quiero olvidar a quien más sufre Aunque no es la suerte de tu esposa de esa cuerda de tu ser Salud Salud Nada vas a decir Si nada por los tres Salud 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 En mi opinión, en mi opinión, al que la sube Aujar la cual me brindó donde se vuelve a comenzar Vale, vale, vale Nada más a decir, nada más a decir Nada más a decir, nada más a lo mejor Vale, vale, vale ¿Qué tal es para mí? Para mí, está bien Ya lo ves 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 Allá en el rincón En el bajo Y en los coros El señor Sebastián Olivera A mi izquierda Lo tengo acá A la cara bonita de la banda Un fuerte aplauso en los coros Y en la segunda guitarra Darío Valente A mi derecha El rey de las cuerdas Un amigo de toda la vida El señor Maximiliano Lemos En la voz Que voz Que voz Que voz amigo Que voz Rodrigo Aldaz Esto fue Jacqueline Espero que les haya gustado Nos despedimos Adiós Adiós Adiós